bienvenidos a emprende rd bienvenido a una entrega más de su plataforma digital emprende rd y como no podíamos pasar por harto hoy nos encontramos con un amigo de nosotros desde hace mucho tiempo la cual cada vez que nosotros necesitamos algo ahí está él para para siempre dar nuestra mano ayuda y qué mejor que tener hoy en día el nuevo presidente del club del batey 3 rafa el mercado hermano qué tal todo gracias 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 por tu intervención y gracias por invitarme a tu programa la verdad que me siento muy satisfecho y muy orgulloso porque personas como tú están haciendo este tipo de trabajo para llevarlo a cada uno de los hogares y que puedan disfrutar del mismo excelente en el día de ayer nos enteramos de una noticia la cual nos llenó de jubil a un grupo de personas que yo me integré por la publicación por la que hizo anán martínez el hermano de maelo martínez que las felicitaciones que él dio fueron muy agradables y fue que tú fuiste nombrado presidente del club batey 3 en el cual nos encontramos hoy en día para ti cuando fuiste nombrado como presidente que sentiste no la verdad que para nadie un misterio de que mi mi vida mis primeros pasos como baloncetista como directivo y como fundador diría yo del club batey 3 fue de gran sorpresa porque la verdad que yo amo mi club he trabajado para mi club otras veces y lo único que yo traigo a esta comunidad es el bien para tanto los jóvenes niños y adultos la verdad que muy feliz muy contento por la designación y reitero que no se van a arrepentir para los que no saben mucho el club eduardo el club batey 3 y junto al eduardo grito fueron los actuales campeones del superior 2021 de nuestra ciudad puerto plata la cual de la mano de eduardo tiene o yo marcaba se coronaron campeón y también esa noticia que llenó de felicidad a mucha persona al igual que esta que rafael mercado sea el presidente de este club cuáles son los siguientes pasos para rafael mercado y el club batey 3 bueno te voy a decir algo el club es como te digo se ha se ha visto un poquito acéfalo de muchísimas actividades sobre todo del trabajo de los niños que debería ser la prioridad de todo puerto plata te digo la prioridad de todo puerto plata porque muchas veces cuando las los jóvenes o adultos llegan a un nivel que ya no dan más nosotros tenemos que recurrir a lo que nosotros hemos sembrado si no tenemos nada sembrado entonces no podemos recoger los frutos y yo soy muy pro de los niños y ahora mismo tengo en mente abrir lo que dice una escuela dentro de mi club para todos los niños de cualquier edad todos los jóvenes adultos que quieran venir a practicar porque gracias a dios dios me ha dado el don me ha dado el conocimiento de poder encaminar lo que significa una juventud dentro del deporte y lo más importante es que a ti te gusta trabajar en el deporte porque vemos en un cierto tiempo también trabajando con el equipo de las águilas y baeña si no me equivoco también debemos trabajar con carlos martínez la pimpa un lanzador de nuestra ciudad puerto plata que está accionando en la grande liga con el equipo de san luís y te hemos visto transcurrir de igual manera con muchos atletas las cuales hoy en día tienen un fruto muy efectivo en cada una de las ramas de los deportes si así mismo alex y discúlpame que te interrumpa he tenido la la dicha diría yo de poder poner mi nombre y mi puerto plata en un sitial respetado gracias a dios por el trabajo que he venido haciendo me siento orgulloso porque cuando empecé la carrera que empecé fue como el fitness luego me perfeccioné y estudié lo que es el acondicionamiento físico de los atletas de alto rendimiento entonces pude mezclar unas cosas porque son dos cosas distintas el fitness con el acondicionamiento físico de cada atleta porque muchas veces confundimos lo que es la musculación con los movimientos y hay ciertas confusiones muchas veces entonces gracias a dios nací en el baloncesto sé jugar el baloncesto y ahora me toca enseñarlo como también le agradezco a muchísimas personas tanto como agustín cordero los burgos mismo visto sí que en su momento fue presidente del club y eso eran torneos van y torneos vienen entonces yo llevo esa misma temática porque añoro esos años es como tú dices duramos un cierto tiempo sin ver al equipo del batey 3 accionando en algunos torneos que se realizaban en otros clubes y muchos se preguntaban qué pasó con la juventud que tenía el batey tres en aquellos tiempos en la cual le llegó un tiempo que ustedes fueron campeones de todas las categorías en el superior en aquel tiempo usted tenía a milón a chocho a mi kiwa tú vienes con una química de tratar de recuperar esa juventud o tú vienes a trabajar solamente con la juventud que está acorde al club no 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 yo vengo con la con la intención de trabajar puerto plata completo no solamente mi club porque yo soy una persona dada al deporte obviamente mi club tendrá los mejores augurios diría yo porque soy el presidente del mismo me gustaría así como yo disfruté como yo crecí ver muchos jóvenes de esta localidad también hacer lo mismo es difícil es un poco tedioso porque ya no existen la camada de jóvenes como en mis en mis tiempos bien de la exigante éramos más de 20 muchachos nacimos un año antes un año después y el club no carecía de talento de talento entiendes entonces con la misma en la misma trayectoria que uno iba subiendo a sí mismo iban surgiendo que los torneos que lo que las competencias de las asociaciones que las selecciones siempre había un motivo para estar metido dentro de una cancha una de las cosas que poca gente quizás conozcan de ti es que tú eres un aportador del deporte silencioso o sea en una cancha que necesiten una pintura un aro una malla un tablero ahí está todo aportando pero tú tienes un problema grande y es que a ti no te gusta que te den los méritos fíjate lo que pasa lo que pasa es que como te dije anteriormente yo soy un agente dado al deporte yo no puedo pretender ser presidente de un club y ser egocéntrico solamente con este sector a sabiendas que otros sectores también carecen de lo mismo y yo con la facilidad que tengo de poder manejar una institución donde puedo prestar el servicio desinteresadamente porque no invitarles mañana estábamos mañana no sabemos mañana yo puedo ayudar un niño que a lo mejor vive en un sector pero no pertenezca a ese club y viene y me hace un trabajo un mes y cuando venimos a verlo lo vemos como cristo arte que dios lo bendiga y hoy está en la NBA en el esquema de trabajo que trae comenzará a trabajar desde las pequeñas ligas primero o solamente comenzará a trabajar desde las altas ligas cuáles torneos se van a realizar para cuáles fechas estarán efectuados mira a mí me tomó por sorpresa un torneo intermedio minibásquet que comienza ahora el 14 no te voy a hacer no te voy a hablar mentiras para mí fue un choque bien fuerte porque es como te dije el club se vio afectado por los trabajos de las categorías menores y eso hoy lo estamos pagando con crece he tratado de aglomerar algunos niños para ver si con ellos puedo participar estuve hablando con el presidente de la asociación adiel el cual le agradezco su generosidad conmigo me dijo que no había problemas y yo podría participar unos días después gracias a dios pude mandarle a hacerle sus uniformes espero poder reclutar la cantidad necesaria para poder participar en dado caso en dado caso que es mi plan b no puedo participar por el tiempo en que me di cuenta y que se me dijo precisamente entonces estaríamos automáticamente en la próxima semana trabajando para hacer un torneo de esa misma categoría invitado invitando perdón a varios clubes perfecto sabemos que tú eres el presidente del club y eso fue lo que más se mencionó durante los días pero cuál es son tu equipo de trabajo actualmente cuál es tu vicepresidente mirale que el equipo de trabajo mío qué decirte para mí el equipo de trabajo es el sector completo porque el sector completo es que ha venido siendo afectado por a lo mejor administración es un poquito descompuesta diría yo a lo mejor falta de experiencia falta de tiempo hay que ver porque no puedo hablar en base a otras personas tendrán sus razones de ser y el equipo de trabajo como te dije son los mismos muchachos que a lo mejor veían sentado en la esquina y yo tuve la estrategia de decir por qué no darle la oportunidad a ellos también de que sean parte del equipo de trabajo y que ellos mismos que siempre han estado dentro del club a lo mejor sin hacer nada a lo mejor haciendo algo que a otras personas no le gusten entonces son yo quiero que ellos mismos valoren lo que ellos tienen frente a sus caras perfecto vimos a rafael mercado como fanático en este último superior que se efectuó en la ciudad de puerto plata pero te vimos recibir tu anillo y celebrar con los muchachos como era de costumbre con este nuevo paso de ser el presidente del club veremos a rafael en el equipo de los jugadores del batey 3 mira quiero que sepas que hay una diferencia de lo que es club y la franquicia la verdad que me sentiría honrado obviamente es mi club que vaya a participar y tú puedes contar 100% que todo lo que diga club batey 3 ahí estará rafael mercado perfecto eso lo sabemos rafael muchísimas gracias por esta entrevista espero también que ese pueblo de puerto plata y demás personas que se encuentran en el extranjero puedan disfrutar de esta entrevista aquí estamos presente con el nuevo presidente del club batey 3 muy satisfecho muy orgulloso por tu entrevista muy amena la verdad que siempre es grato tener acercamiento contigo y le reitero a toda la barriada del club batey 3 que se integre le hago un llamado colectivo aquí no existe presidente aquí no existe equipo de trabajo aquí solo existe una comunidad carente de que nos den una mano para poder comenzar desde abajo y llegar a ser nuevamente los campeones del torneo superior 2022 para nosotros es un placer y solamente te mandamos a suscribirte en nuestra página emprende revés para que te sigas informando de todo lo que pueda pasar en el deporte en nuestra ciudad e internacional también rapael lo único que podemos decir es que puede contar con nuestro equipo emprende para nosotros más que un placer saber que una persona como tú ha adquirido un club como este tan importante para puerto plata muchísimas gracias y siempre a tu hombre emprende rd